Y qué desafiante cuando uno revisa tu biografía, te considera un hombre de derecha, votaste por el no, fuiste al mismo colegio de Sebastián Piñera, incluso entiendo, eres primo de segundo grado con su mujer, con Cecilia Morel. Pero cuando te ofrecieron trabajar en su gobierno, le dijiste no. Y yo digo, con todo ese currículum, ¿en qué gobierno podrías participar? Está la sensación que ninguno. Como que caía de cajón. Yo he sido libre toda mi vida, no he pertenecido a ningún grupo, a ningún partido político, ni a ningún club, nada. He sido un outsider. Y obviamente en mi etapa de juventud, incluso cuando yo me fui a México, yo casi fui del MIR, digamos. Fui con toda la conciencia social, etcétera, etcétera. Bueno, nunca estuve de acuerdo con Pinochet, tal vez un poco al principio, pero ya después cuando se le fueron los caracoles para el cerro, definitivamente no. Y siempre voté no, después con la concertación, trabajé con Frey en su primera campaña, fue muy interesante. Pero ya después que superado el problema del sí y el no, yo empecé a descubrir el mundo liberal, digamos, más profundamente. Estudiando un poquito los Hayek y los Adam Schmitt, etcétera. Entonces me interesó, y yo soy un día no de derecha, soy un liberal. Un liberal más bien cercano, o sea, distanciado del Estado. O sea, no soy estatista, no me gusta el Estado, me parece que el Estado hace las cosas mal. Creo que algunas son insustituibles que las tiene que hacer, pero por lo general yo achico el Estado y agrando, digamos, la clase, los mejores, digamos, en términos de la libertad de poder desarrollar y elegir. Eso me suena como al gobierno de Peñera, te acordás que él hablaba de trabajar con los mejores. ¿Por qué le dijiste que no? No, sí, la verdad es que yo trabajé con él un poco en esta cosa tan tauco. Y yo estaba viendo el asunto de celebrar el Bicentenario y mi proyecto era un arco. Y yo quería, decía, Chile en este momento no tiene, tiene muchos signos, más bien masculinos, fálicos, torres, deo parado, alacenco sud, etcétera. Le dije, falta un arco, falta un signo femenino y que sean los dos pilares de los 200 años y nuestra realidad arriba. O sea, no hay ningún arco en Santiago. Y dije, lo podemos hacer en la plaza Baquedano, digamos, ponemos al soldadito al medio, que sea un arco de unos 10 pisos de alto. O si no, después hay al final el paseo Bulnes. Es tremendo, una obra monumental. Sí, llamar a concurso internacional, lo que quieras, pero hacer una obra simbólica, relevante, trascendente, y que sea, no sé, jugada. Obviamente que me fue pésimo con el proyecto y me aburrí un poco, digamos. Entonces, no es que le haya dicho que no, sino que más bien, yo prefiero estar en mi taller, digamos, que estar batallando con situaciones. ¿Cómo era Piñera en el colegio? Mateo. ¿Ustedes eran compañeros de grado? De grado, no de sala. Claro, pero estaban ahí, digamos. Sí, era la sala al lado. La sala al lado, los recreos comunes, que sea. ¿Cómo lo recordaría a Piñera? Piñera era, le decíamos el chatito Piñera. El chatito. Sí, era un cabezón chico, igual que ahora, digamos, pelo más negro. Muy, muy, muy Mateo, o sea, promedio cercano al 7 y yo era promedio entre 3,9 y 4,1, digamos. ¿Eso despertaba en ti envidia, indiferencia o definitivamente ganas de golpearlo? No, no. En el recreo. Nada, nada, nada. O que pasan esas cosas en el colegio, ¿no? Que el Mateo como que se despierta, se ira. No, porque era un Mateo, pero como, no ese Mateo que tú lo ves que está todo el día estudiando, sino que le salía bien todo. Si el hombre tiene la neurona suficiente, digamos. Incluso hicimos un programa de televisión, que es muy interesante, con Sebastián. ¿Cuánto? Éramos cuatro. Hacíamos un programa semanal que se llamaba Sociedad Anónima. Perfecto. Lo hacíamos en un restaurante, nosotros comíamos, que teníamos un invitado. ¿Quién pagaba la cuenta? Sebastián. Porque no teníamos auspiciador. Y fuimos a bancar con mi amigo Cristian Bosa, que era el otro panelista. Le dije, pidámosle a Sebastián Piñera que nos auspicie. Claro. Y fuimos a la oficina. Y bueno, lo conocíamos. Y dije, oye, chatito, tenemos esto. Y, ¿qué te parece que bancar lo ponga? Ah, no, de todas maneras, me dijo. Pero yo quiero ser participador. Nunca había estado en televisión. Y llegó, le prendieron las luces y se disparó. O sea, nunca más lo pararon hasta el día de hoy. Genial. O sea, los temas que nosotros tratábamos como en una reunión de pauta, por así decirlo. Llegar, Sebastián, los tomar, los dar, vuelta, los desarrollar. No, fantástico. Esas son sus habilidades. ¿Cuáles son sus flancos débiles, crees tú? Yo creo que la inteligencia emocional. Yo creo que Sebastián es muy difícil, digamos, para mí.